Buenas noches amigos, esperemos que estén disfrutando estos videos en la página de nuestro amigo Freddy Boys Ahí pueden encontrar todos estos videos, tenemos como la lona lo dice, karaoke, la caravana grupera del recuerdo Nos juntamos varios amigos a hacer estas interpretaciones, aquí nuestro amigo Ricardo que interpreta canciones de los Fredys Por ahí tiene unas, que otras por ahí, de los Terrícolas también Sí, también tenemos de los Terrícolas, también tenemos de, bueno de Juan Gabriel porque la voz no me alcanza para tanto Pero tenemos de varios artistas Sí tenemos de nuestro amigo Rubén que aquí nos está acompañando, al rato le va a tocar su turno Que canta canciones Ángeles Negros, Grupo Indio, Vicente Fernández, lo van a ver después Está nuestro amigo Martín Vinces que canta canciones de los Bukis ¿Quién más de la banda Macho? La banda Macho, es claro que sí De los Yonis, está nuestro amigo José José, ¿Quién se llama? Sergio Gaitán Él interpreta muy bien las canciones de José José, de Roberto Carlos, Camilo Sesto, todos esos artistas que ya nos escuchen Dense la oportunidad de marcarnos, aquí van a aparecer los números telefónicos Márquenos, dense la oportunidad de ver los videos para esto Tienen que meterse en la página de Freddy Boy en YouTube Denle like y ahí van a ver ustedes todos los videos que vamos a estar subiendo Falta un amigo también, se me va a mencionarlo A Chivo, nuestro amigo Chivo, que sí, de los Muecas Tengo un amigo también que va a estar en esto, él canta de Javier Solís De Vicente Fernández Y hay un amigo que quedó de estar también en este show, que canta como Chalino Chalino Sánchez Vamos a hacer un bonito show para la gente que guste contratar No se les olvide marcarnos, márquenos El número de teléfono va a aparecer aquí en el canal de YouTube de Freddy Boy Y para muestra, basta un botón Vamos Con todo cariño para los que nos van a ver Que nos van a dar like Esta canción de los Freddy's No te vayas tan lejos Que no ves que te quiero Que no ves que me muero Si me dejas de amar No te vayas tan lejos Quiero estar en tus brazos Y si pierdo tus pasos Moriré de dolor El vivir no me importa Si de veras te vas Y mi vida es muy corta Si no vuelves jamás No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos Quiero estar en tus brazos Y si pierdo tus pasos Moriré de dolor El vivir no me importa Si de veras te vas Y mi vida es muy corta Y mi vida es muy corta Si no vuelves jamás No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos